Música 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 ¿Qué es el número? Sipenita Vamos Ya pasó la experiencia, por favor acércate Y ya quieta Y se acérquen un poco más Llega en el cine, no vaya señor No vaya Corra, corra Y yo digo niña, vamos Vamos niña, vamos Y ella quieta Y se acerca un poco más Vamos niña, ¿ya ha pasado algo? Vamos, respóndeme Y ella Y se acerca un poco más Vamos niña Vamos gilipollas, respóndeme Y ella Y se acerca un poco más Vamos niña Vamos niña Vamos, háblame Vamos, no me mames gallo No me mames gallo Ese es un español De catalán Los granitos de España no entendieron un culo Si mamá gallo es la madre Vamos niña, respóndeme Vamos gilipollas, vamos Que nos vamos Y ella quieta Y ya la va a tocar Silencio total El maíz quieto Y ya la va a tocar Vamos niña ¿Le ha pasado algo? Y ella Y ya la toca Vamos niña Responde Y ella Y va a tocar Ser Nos vamos Nos vamos Y ella se La ve A mi me encanta el cine Que pena, ¿están escuchando todos bien? Que pena con ustedes, he pasado por una gripa terrible Si un día llueve, el otro hace sol, el otro día llueve, el otro hace sol Y ustedes vieran mi labio como se hinchó Uy, puta, parecía una morsa Y tras el hecho se me fue el labio hinchado y me salieron fuegos Y entonces a mí me dice, mande la droguería porque yo ya no lo he creado para mi sanar Señor, se me cayó un brazo, ibuprofeno y amoxicilina Señor, yo tengo algo raro, ibuprofeno y amoxicilina Señor, yo soy cincuento para son los andares Y que a mí me mande la droguería, no, hijo, puta, hay que inyectarle eso, hay que inyectarle Hagamos un colado, hagamos un pastel y después, ponte el culo Y uno, yo, 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 yo De una tanta maricada, ¿sí o no? Eso, aplaudamos, yo, 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 yo Y, porque mire, a mí me tocó ver mucho cine de niño Porque en mi casa, yo vivo en una casa, pues yo vivo en Santa Lila, es verdad Gente del sur My people, mi gente Todo de los que saben, eso es duro Que es coger bus y que tú, eso es feo Eso es feo, o sea, y aguantarse a toda la gente Y yo como digo, ese portal de usme, que puta mierdero Entre más pobre más desordenado Y yo, yo, yo no entiendo la gente peleando por un puto puesto a las seis de la mañana Y acaban de levantar el culo, estás durmiendo Para comer el culo una hora más y eso se desesperan Y que puta, si, no, 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 no Se meten por las metadas Que puta, que... Dime los broces, es mío, es mío Y se agarra y, de bien, que puta Y hay gente que todavía no puede con esa silla de espaldas con esa silla enfrentada hay gente que socialmente no puede, porque se le sienta al frente a la persona y queda ahí entonces casi uno evadir la persona hacia la ventana y eso es peor, porque no quedan el semáforo en rojo y los del bus de al lado y mire, pues yo toda la vida he vivido con mi mamá yo me quiero independizar pero mi mamá no se quiere ir de la casa mi mamá fue descarada yo mamá, ya soy grande, váyase puta, y no se va hace la mano a los que todavía viven con sus papás muy bien, que nuestros padres nos mantengan hasta que nuestros hijos puedan y ya estoy entrenando tres niños niños que aprendimos la fruna 200 y tres en 500 muy bien a trabajar si tienen uno que me presento cuatro para trescientos si por ahí dicen que el producto interno en el país es el café y no es la fruna y mi mamá me dejaba encerrado todo el tiempo encerrado las vacaciones encerrado yo cuando llegaba al colegio la señora de al lado pues me dejaba encerrado entonces que me tocaba ver pues televisión y la única película que uno veía era la de los domingos que era, ¿se acuerdan? y era premier y en estreno y todavía la dan en estreno Jack Lopata le ha matado a su esposa y se quiere vengar y a los ocho días Sylvester Stallone le ha matado a su esposa y se quiere vengar y a los ocho días Arnold Schwarzenegger le ha matado a su esposa y se quiere vengar claro, por eso los del sur somos violentos ¿qué es eso? ¡ay peputa! por eso yo le digo mi esposa se va a morir se va a morir y no, voy a vengar no, vengar y entonces a mí me dejaban encerrado mire, yo hasta pasé diciembre encerrado yo mirando a todos los niños en las novenas jugaban ahí al frente de la calle y nosotros con mi hermano ahí es más, mi mamá una vez para compensar que me dejaba encerrado una vez me dejó plata pero me dejó encerrado gracias mamita entonces uno aquí hacía ¡Carlos! ¡Carlos! me hace un favor me traigo una gaseosa un pancito y un bocadillo veleño gracias Carlos ¡Carlos! 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 ¡Tan bonito Carlos! ¡Se crea la tienda de la otra cuadra! ¡Carlos ya viene! ¡Carlos mi bocadillo veleño! y eso no era lo peor cuando llega mi mamá ¡mire que Carlos ¡tan marica! ¿por qué no fue usted weón? voy a hablar con Carlos ¡no se me queda aquí! entonces que tengo que ver mucho cine yo creo que la mejor película que yo vi se llama El efecto mariposa ¿quién se la vio? uno ni siquiera puede ir a amearse o no uno cuando vuelve a decir sí weón porque es a mocho ¿por qué es a mocho? ¡puta de mocho y silla de ruedas! ¿qué pasó? hay gente que tiene huevo y pues planea a qué horas va a ver la película planea que come y tiene huevo y se a amearse ¿sí o no? y yo dice ¿qué? marica es a mocho y no hay nada más que le puto a uno que le empiecen a contar la película una vez fui a IMAX ¿conocen a IMAX? hay nada y un hijo de puta sacó una caja de pollo y empezó a tragar ahí y no hay nada peor que ese ese sonido cuando chumpean el hijo de puta y un hijo de puta y un hijo de puta y yo Dios mío si mundo aventuras al frente se equivocó ¿ustedes se vieron la pasión la de Mel Gibson? uy claro esa la vieron ahorita en Semana Santa que repite las mismas películas ¿sí o no? y las películas de esos efectos re viejos mostraron a Jesús subiendo a los cielos y se veía la pita jalando se abrían los mares y salía la boca del mano así claro que esa es la pasión no debieron haberla llamado la pasión sino de una de matar es como es como el que invisionó uy la pita se dio la garra no